A eso de las 6 de la mañana de este primero de agosto, la imagen de Santo Domingo de Guzmán salió de su morada acá en las Sierritas de Managua, con destino hacia la capital, en donde durante 10 días vive sus fiestas patronales. Aunque Yadera Arancibia tiene 48 años de participar en la tradicional procesión de Santo Domingo de Guzmán de las Sierritas hacia Managua, considera que su mayor milagro por intercesión de esta imagen le llegó hace 8 años. Se trata de su hija, a quien ahora le transmite esta fe. Nuevamente este 2023, la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, acompañó en la salida a la imagen y no solamente la encontró en la morita, a como lo hizo en años anteriores. Reconoció que este año su acompañamiento fue fruto de la comunicación que han logrado entre autoridades gubernamentales y de la Iglesia Católica. Como todos los años, en unidad familiar, con mucha fe, con mucha devoción, mucho entusiasmo y vemos cómo la familia se ha volcado a acompañar a nuestro santo patrono. Así que agradecemos a Dios nuestra paz, nuestra armonía y sobre todo la unión familiar con que celebramos. A medida en que nos ayudamos, nos respetamos, nos damos la mano, en la medida en que no dejamos que el egoísmo nos gane y que seamos indiferentes ante nosotros. Indios, diablitos, vacas culonas y quienes llevan las réplicas de la imagen, son parte de quienes acompañan el recorrido. Mi promesa fue, que Santo Dominguito me hiciera el milagro y yo lo iba a sacar así. Y a veces, pues, no es sacrificio, porque uno no es de sacrificio, pues, yo le prometí a él que iba a sacarlo año con año. Y claro que sí, mucho. Uno es que estoy aquí, porque mi mamá le dio frecuencia, pero aquí está por intersección de Dios y Santo Domingo. Participar en este recorrido es toda una tradición que va de generación en generación, y en muchos casos, desde el más pequeño al más grande, paga por los favores recibidos. Como nos enseñó mi madre. Mi madre nos enseñó a sus 14 hijos la fe, la creencia en Dios sobre todas las cosas, el amor a Dios sobre todas las cosas, y nuestra cultura, nuestra religión. Indiferente de las edades, si es hombre o mujer, si ha venido a pagar una promesa o a pedir una gracia. Así que lo importante de esta peregrinación es que nuestros ruegos lleguen al Señor, y también nosotros aprendamos a caminar juntos en la vida. Este año, promesantes, devotos y también tradicionalistas de Santo Domingo de Guzmán, se comprometieron a cumplir con el llamado de la Iglesia Católica, de vivir, en este caso, caminando juntos. Es decir, juntos con la Iglesia, en comunidad y, por supuesto, en el entorno social. Con imágenes de Salvador García, este es un reporte de Lorenzo Vega Sánchez. Gracias.